Bueno Mario, tenemos la peatonal aquí sobre la Ruta 12. Efectivamente, esto es una obra que se empezó en otros gobiernos anteriores, se empezó alrededor de tres cuadras se habían hecho en el año 91. Y bueno, era un viejo anhelo nuestro y de todos los vecinos acá de la zona, de que esto se convirtiera en una suerte de peatonal que la gente pudiera caminar por acá y no por la ruta que es muy angosta, sale mucha gente a caminar, tanto por esta como por otra ruta. Y bueno, era una manera de darle la oportunidad a la gente que no salga a la ruta y que camine por esta senda peatonal, que va a beneficiar no solo a todos los vecinos del barrio, sino a toda la gente de los barrios cercanos, en el caso de Cipriano de este lado, de Los Horneros de este otro lado, que pueden venir a caminar por lo menos hasta el arroyo más caro, por un lugar tranquilo y seguro. ¿Se va a colocar alguna cartelería? ¿Los efectos de que se utilice como senda peatonal y no con otros fines, Mario? Efectivamente, estamos tratando con la dirección a ver qué tipo de cartelería vamos a poner acá, porque realmente esto no es para que anden ni las motos. Si un vecino tiene que venir en motos a la casa, por supuesto, o un auto a la casa, pero realmente no es para que anden paseando por aquí, ni para que anden jugando carrera de motos, ni para que anden barreando caballos. Es una cosa para que los vecinos la disfruten en paz, que puedan salir a caminar los niños, los más veteranos. Y bueno, si un vecino tiene un vehículo y tiene que llegar a una casa esta, lo va a hacer, pero a ver, en un sentido amigable, sino no andando a una velocidad que no sea razonable, sino que va a ser más que nada una senda peatonal para que la gente pueda ejercitarse en la zona.